Yo soy Novi Yo soy Gonzalo Sean bienvenidos a Ombra Mas En el primer día de octubre Así que echame muchas ganas gente Que van a tener un excelente mes Muchas gracias en serio querida familia Por cada su muestra, apoyo y cariño Que día a día les den en cada otro video Saben que para nosotros son muy importantes Todos sus comentarios y sugerencias Después lo invitamos a encargar por aquí abajo Que le demos y respondemos a la brevedad Y si esto en primera vez en otro video Saben que las puertas de la familia siempre van a estar abiertas México ha sido siempre la atención del mundo Por diversas cuestiones Pero en este último tiempo Ha sido más la atención por algunos grandes cambios Que ha tenido Sin embargo, un u otro cambio Preocupa grandemente a Estados Unidos Por algo que supuestamente traerá al futuro Pero ¿lo traerá o no? Las embajadas de Estados Unidos Y Canadá están preocupadas por la reforma Al poder judicial en México Con la que el tratado de libre comercio Podría haberse afectado Quien Salazar, embajador de Estados Unidos Mencionó que está en riesgo La relación comercial de ambos países Pues la inversión depende de la confianza En el marco legal También destacó que no tener un poder judicial fuerte Es un riesgo para la democracia Que podría beneficiar a grupos Como los cárteles que se aprovechen De las y los jueces inexpertos Asimismo, el representante de Canadá Hizo pública la preocupación De las personas inversionistas de su país Y en ese sentido El Consejo de Empresas Globales Que representa al 40% De la inversión extranjera Pidió hacer ajustes a la reforma Para garantizar certeza jurídica Ante estas declaraciones AMLO pidió Y cito Que no anden creyendo eso Y Sheinbaum contestó por X Que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos Se eligen a las personas juezas Por voto popular ¿Quién necesita estabilidad económica Cuando puedes tener justicia? Por aplausómetro La reforma judicial Ha logrado lo imposible Poner a las grandes corporaciones A temblar Y hacer sus maletas Larry Rubin Presidente de la American Society of Mexico Ha lanzado la bomba Ya no habrá el gran anuncio de inversión Que veníamos preparando Porque bueno No sabemos si esto es una república O un circo Y no es para menos Empresas gigantes como Oracle HSBC Pfizer Y otras Están viendo las reformas Como una película de terror Porque claro Nada mejor para atraer la inversión Que un país donde la justicia Se imparte a base de likes Y luego el presidente Generando odio hacia las empresas Y el pueblo sabio Siempre en su papel de víctima De las grandes corporaciones Pues una olla de presión A punto de hacer cabum Porque Rubin Y otros líderes empresariales Están preocupados De que este nuevo capítulo Termine en un apagón económico Gracias a la inseguridad jurídica Que el país ofrece al mundo La reforma ha logrado Unir a la Cámara de Comercio Internacional A agencias calificadoras Como Fitch Y a entidades como Citibank Amex Y Morgan Stanley En un mismo grito Cuidado con México Hoy ya no solo se trata De las inversiones riesgosas Sino de posibles sanciones económicas Por violaciones a tratados internacionales Y que todos los mexicanos Terminarán pagando Con sus impuestos Y mientras tanto Las embajadas de Estados Unidos Y Canadá No paran de repetir Que esta reforma judicial No solo amenaza La inversión privada Sino también Los tratados comerciales ¡Felicidades México! Has convertido A tus socios comerciales En los peores críticos Claudia Recuerda que 8 de cada 10 pesos Que entran al país Son de nuestros vecinos Del norte Así que Aquí estamos viendo Como las inversiones Se van por el caño Mientras el país Embarca en su más reciente Experimento De democracia popular ¿Por qué te preocupa Que voten a jueces Magistrados y ministros? Tres poderes Es democracia Uno solo Es dictadura Lo que me preocupa Es que es evidente Quien tiene el voto De las masas Ya tiene el Congreso Ya tiene el Ejecutivo ¿Qué nos falta? El judicial El pueblo no sabe Ni escoger pareja Y quieren escoger un juez No Preguntarnos verdaderamente ¿Qué somos primeros? ¿Mexicanos y abogados? ¿O somos primero militantes De algún partido? ¿O somos primero militantes De alguna ideología? Los votos Que se van a hacer Al fin y al cabo Van a ser por personas Que son populares No son por personas Que tienen los conocimientos La carrera judicial No va a llegar El más popular Va a llegar El que recomiende El gobierno Que tiene la maquinera Del estado Para difundir A sus candidatos Sino la gente Que realmente Sepa más Porque creo que la gente Es muy fácil de manipular La gente es muy fácil De convencer De una ideología No van a saber manejar Los casos Y se van a alargar Años Los procesos de justicia Que ya están abiertos A mí me preocupa Que puedan responder A intereses Personas que desconocemos Pero que estén financiando Sus campañas Y que cada sentencia Que den Sean populares Que tenemos que votar Como por dos mil personas Cuando ni siquiera Nos informamos Sobre quiénes son Nuestros diputados locales Ocupamos jueces Con carrera judicial Me preocupa Que se politice La justicia En cuanto a que Los jueces No imitan sentencias Justas Sino sentencias Populares Que gusten al pueblo Mi justicia Va a estar en manos De alguien que está ahí Porque es popular Y no porque está preparado Estados Unidos y Canadá Preocupados por la reforma Al poder judicial De la federación Porque quizá El Telecan Va a sufrir Por Dios Estaban acostumbrados A tener Los poderes De la nación A su servicio Pero llegó Pero llegó Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y les dio Una cachetada De dignidad De la dignidad Que tenemos Los mexicanos Ahora están Preocupados Por la reforma Al poder judicial ¿Por qué? Porque todos los juicios Que llevan En contra De las grandes mineras De todas las transnacionales No pasaban No pasaba nada Cuando los pueblos originarios Se rebelaban Para que sus comunidades No fueran devastadas Por eso ahora Estados Unidos Y Canadá Preocupados Por la reforma Al poder judicial Porque ya los ministros Y jueces No van a estar A su servicio La ONU Ni más ni menos Que la ONU La organización De las Naciones Unidas Ya levantó La ceja Por la reforma Al poder judicial Del presidente López Obrador Margaret Satterwhite Relatora especial De la organización Publicó Un análisis En el que advierte Graves riesgos Contra la independencia De juzgadores Desmenuza Algunos puntos clave De la reforma Como la elección Popular de jueces Advierte Que podría Politizar la justicia Porque los jueces Intentarían A votantes O a patrocinadores De campañas En lugar de tomar Decisiones Basadas en la ley La relatora Teme que esto Aumente la influencia Política Sobre el poder judicial Comprometiendo La independencia La barra mexicana De abogados También expresó Una preocupación Y sobre todo Por la prisa Con la que han sido Convocados Los foros Para aprobar La reforma Insistió Que el análisis Debe ocurrir De manera formal Y con rigor Suficiente Algo está cambiando El poder judicial Es diferente Analistas y medios Extranjeros La consideran Una amenaza Porque si un gobierno Decide expropiar Una empresa O si un grupo social Toma sus instalaciones No creen que un juez Electo Más interesado En ser popular Que en ser justo Pueda defenderlos Parece que Shemón lo sabe Y por eso Habla de un gran Debate nacional Antes de la reforma ¿Por qué la prisa De hacerla en septiembre? Shemón necesita Primero convencer A los inversionistas Extranjeros De que su gobierno Ser estable De lo contrario Morena se arriesga A cometer errores Económicos Que podrían costarle El sexenio La injerencia De Estados Unidos Y su preocupación Por la reforma A nivel internacional Estados Unidos Ha expresado Su preocupación Por la reforma Judicial en México Esta preocupación No es casual Ya que los intereses Económicos De las grandes Corporaciones Estadounidenses Están profundamente Vinculados Con el sistema Judicial mexicano Durante años Estados Unidos Ha mantenido Una relación Cercana Con las élites Empresariales Mexicanas Y ha utilizado Su influencia Para proteger Sus intereses En el país Un ejemplo Claro De esta injerencia Es el papel De empresas Como Iberdrola En la industria Energética mexicana Cuando el gobierno De AMLO Impulsó una reforma Para nacionalizar Ciertos sectores De la industria Eléctrica Y priorizar A la Comisión Federal De Electricidad Sobre las empresas Privadas Estados Unidos Y sus aliados Reaccionaron Con descontento El poder judicial Controlado Por las élites Económicas Detuvo la reforma A pesar de haber sido Aprobada Tanto por el Congreso Como por el Poder Ejecutivo Además La reforma La reforma judicial También toca temas Estratégicos Como los recursos Naturales En particular El litio Este mineral Que se ha vuelto Fundamental Para la producción De baterías Y tecnología verde Es un recurso Estratégico Que México Ha decidido Proteger La reforma Busca evitar Que grandes corporaciones Extranjeras Principalmente De Estados Unidos Controlen El acceso Y la explotación Del litio Mexicano Esto ha generado Aún más tensión Entre ambos países Ya que Estados Unidos Ve amenazados Sus intereses En un recurso Clave Para el futuro De la economía global Nuestro bello México Cada día Está generando Varios cambios Bastante importantes En muchísimos sentidos Pero sobre todo Como mexicana Espero que cada uno De ellos Sea para lo mejor Sea sin duda Para el crecimiento Y el bienestar De todos los mexicanos Claro va a estar Que hay ciertas situaciones Que esto creo Que no es Nada más De este día O de esta reforma Sino ciertas Circunstancias En las que Se ha presentado Que México Ha impuesto O que México Ha pintado su línea Hasta aquí Con nuestro querido vecino Y sin duda Sigue buscando Más su autonomía Y sobre todo El dejarle De rendir cuentas A nuestro querido vecino Que por eso Va a ser lógico Que se van a molestar Y no les van a gustar Ciertas limitaciones O ciertos cambios Que el país Está buscando Y que cada día Busca más Esa autonomía De ya no tener Que estar Dependiendo De ciertos países Del exterior Un tema muy importante Que hay que tener en cuenta Con esta reforma Que por más que sea similar A las de otras naciones Nunca va a ser igual Porque El pueblo mexicano No es como el pueblo Pongámosle Estados Unidos Colombia Japón Es el pueblo mexicano Tiene su propia identidad Y su esencia Por lo que si bien Es una reforma Que a muchos No les puede gustar Porque si bien Tiene sus puntos Que por ahí Muchos no les llama No es lo mismo Y el pueblo mexicano Va a tener su forma De apoyarla O no apoyarla Según conforme Vaya avanzando Por lo que Si bien se va a avanzar O no En esta reforma Todavía hay que ver Cómo va a resultar Y en base a eso Van a ver las cosas Por eso todavía No hay que tener miedo Por algo que todavía No se está aplicando Porque en realidad Todavía no se está aplicando Y todavía no vamos a ver Qué va a pasar A la ciencia cierta Ni hacer futurología De un hecho Que todavía No está sucediendo Y si bien va a tener Cambios Como pasa en toda la reforma El mundo está cambiando Está evolucionando Y hay que ir más adaptando A los nuevos cambios Que traen progreso A las poblaciones Así es Sin duda Espero lo mejor Para mi bello México Como mexicana Creo que la ilusión Más linda Es poder ver A nuestra gente Progresar Ver el fruto De aquellos trabajos De toda la gente Trabajadora Chingona Que cada día Se esmera por buscar Y tener una mejor Calidad de vida Y sobre todo Que siga teniendo Ese entusiasmo De crecer como país Porque personalmente Se lo digo Como he escuchado En diversos países Del mundo Hay gente que sabe Y que tiene Realmente México El potencial Para ponerse A la postura De grandes potencias A nivel mundial Tenemos los recursos Tenemos la gente Claro está Que va a haber Naciones Que no le gustaría Ver crecer A nuestro bello México Y por eso A veces Salen este tipo De comentarios Que a veces A la gente No le gustan Ciertos cambios De México Pero como siempre Va a haber cambios Que sí Esperemos que sin duda México Pues en este caso Se ponga las pilas Que realmente En este caso Se tome en consideración A cada una De estas personas Que esté preparada Que sepa brindarle Un mejor futuro A nuestro bello México Porque es así Nuestro bello México Sin duda Se merece lo mejor Y creo que como mexicanos También nosotros Hay que empezar A hacer el cambio Y también Expresarnos Que si nos gusta Que no nos gusta Y en este caso Seguir trabajando juntos Porque México Es un país Que tiene mucho Por prosperar Porque realmente Sin duda Se merece lo mejor Así que bueno Fue mi hermanos Esto ha sido todo Por el video Es mi mejor Y como está En nuestro video No podemos Poder soler Algo de nuestros Filiados Que son Que son Que son Que son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!